Cae la noche y empieza la fiesta, whisky, ron y cerveza Cae la noche y empieza la fiesta, whisky, ron y cerveza El cuarto electrónico De noche se olvida todo, siempre nada, yo quiero que me mato La luz, la venida, la mente se olvida todo, yo quiero que tú bailes conmigo, conmigo Cae la noche y se enconde el sol, sale la luna, la gente empezó la acción Me demora mi tiempo, digo el cuarto, buscando el ambiente propicio para olvidarme de todo Es mejor tratar de olvidar, todo lo que te pueda hacer mal Cae la noche, es hora de olvidar, las penas se pasan conmigo a bailar Sin pena mami, sin pena, resalta tu encanto, la calle me espera Viaje pa' engañarte, no me pares tu mal, conmigo pa' aparentar Ya no es mejor para olvidar Cae la noche y empieza la fiesta, whisky, ron y cerveza No seré posible de lo que pase, esta noche contigo me robo toda la base Tengo lo que te gusta y tengo clase, dile a tus amigas que yo tengo clase Oh yeah, me preparo, yo te llamo, ponte el vestido más caro porque esto no es en barro No te mantiense chulando un corito sano, ni es tú de vida la que me tiene haciendo el trago Sin noche se olvida todo, no hay pena, yo quiero que mueva tu cabella Sin noche se olvida todo, yo quiero que tú bailes conmigo, conmigo Cae la noche, no vamos de bolche, vamos aquí cerca, múntate que no vamos en el coche Derroche, siente la pasión, si derroche, cuando yo te mire o cuando yo te toque Me preparo, pues se me hacía bailar, pero antes voy al baño, me voy a impresionar con tiempo No te muevas ni en la zona, vengo ahora, pide un wiki, si no pago yo tomate una corona Sin noche se olvida todo, no hay pena, yo quiero que mueva tu cadera Sin noche se olvida todo, yo quiero que tú bailes conmigo, conmigo Sin noche se olvida todo, ni es tú en el Nintendo Sin noche se olvida todo, el cuarto electrónico Sin noche se olvida todo, yo quiero que tú bailes conmigo, conmigo Sin noche se olvida todo, yo quiero que tú bailes conmigo, conmigo